¿Qué es la biotecnología? Nosotras trabajamos en biotecnología. La biotecnología es una rama de la ciencia que utiliza sistemas biológicos para generar tecnologías. Nuestro proyecto genera biocatalizadores que, aplicados a ciertos procesos, mejoren su eficiencia y operatividad. Así, las industrias que las utilicen pueden ser más rentables y sustentables. Tenemos dos grandes objetivos. Uno es lograr sustituir importaciones de enzimas. Por otro lado, lograr obtener el primer producto de esta plataforma biotecnológica, que es la producción de omega-3. Ya que es un producto que es requerido por la sociedad y, en particular, una sociedad vulnerable, que son los enfermos cardiovasculares. Lo que se espera es que, al ser un producto de menor costo, puedan usarlo toda la población de nuestro país. La biotecnología es una gran cantidad de la población de nuestro país.